¡Ohh! ¡Ohh! ¡Gordooo! Te estoy viendo Samar Si saben la verdad, del alto y el chaparro El alto así, y el chaparro así Tu que eres alto o el chaparro? Del alto así y el chaparro así Vamos No, 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 en serio, mi compadre Nos hemos ido a convivir de cumbia bien cabrón, en serio Una vez nos invitó ¿Qué onda, güey? Vámonos al salino gordo, güey. Me recuerdo que si no tienes que ir de volar el 35, güey, para no llevar carros cuando existía el salino gordo. Oye, ya de regreso, güey, que nos agarra el Emilio, el huracán, güey. ¡Hombre! Venía el Julio ya manejando la troca, ya la habíamos adelantado. Oye, pues no pasamos por un badito. Me dice, párate, güey. ¿Qué onda, Julio? ¿Qué te pasa? Ahí, güey, vengo de la chis, güey, en el arroyo, güey. Sí, güey, aquí mero. Oye, pues no saca su cosa. ¿Qué onda, Julio? ¿Qué pasa? No, güey, el agua del arroyo está bien fría, güey. A ver, ¿cómo lo hazte para allá, güey? ¡Pum! No, y está con lo mío. Digo, no, hombre, deja tú como metro y medio de profundidad. En serio, en serio, me doy cuenta. Y esa vez me di cuenta de calza grande porque no se sacude ese patria. En serio, no, no, no. No se la cure, no, no, no se la cure. Sí o no, comadre. ¿Qué pasa? ¿Qué te tiene tan ingreida? Si no, son los ojos del muchacho. Pues con eso, como dijo el dicho, ¿verdad? ¿De tal palo? Oigan, y Julio quiere cantar en esta noche. ¿Lo van a dejar morir? No. Ok, papá, échale a la del rey para que cante el rey. ¿Quién manda en casa, papá? ¿Quién manda en casa? Tú diles la última palabra, corazón, ¿verdad? No. ¿Quién manda? Tú diles la última palabra. No te hagas cuenta. No dices. Lo que tú diles, lo que tú diles, mi amor. Si diles. ¡Un grito de asa! Ayúden el pesegrado, mi padre. Que yo me encuentro con mucha llana. ¿Cómo dice? Y yo sé bien que estoy acuerda. Sé que yo me muera. Sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Cada vez que canto, que canta esa canción en un show, me acuerdo de mis compadres Silva. Que dicen, Dios, y el día que tú te mueras, me voy a hacer aquí un rico. Con dinero. El chiste local, el chiste local. Pero, a ver siempre, yo le hago lo que quiero. ¿Qué se le dijo? Y mis palabras lo haré. ¡Ajá! ¿Cómo dice raza? No tengo trono de dinero. Ni nadie que me comprenda. Que los hijos siempre. ¡Ajá! 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 ¡Aplausos para el festejado! ¡Ajá con los ganas! Con esa rola y escuchando a Julio como la canta, uno siempre recuerda a don Vicente Fernández, el señor cuando estaba en Palenque, en la Expo Guadalupe, entraba bien puesto el señor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estás cagando el señor!